Bueno, vamos a hablar de este asunto. Estamos, ya lo saben, en este limbo electoral en el proceso de intercampaña. Esto va entre la pre-campaña que ya concluyó y la campaña que comienza formalmente el próximo 30 de marzo. En el estudio recibimos, nos da mucho gusto hacerlo, a Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Patricio, gracias por estar acá. Al contrario, buen día, Manuel. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hay mucho que platicar contigo. Entrémosle por el tema de los independientes. Primero, los independientes, porque es una figura nueva. Ya se había concluido, digamos, el periodo de recabación de firmas de los aspirantes a diputados, de los aspirantes al Senado, ahora de los aspirantes a la presidencia. Y parece que hay quienes han cometido algún tipo de trampa. No sabemos si es una trampa sistematizada, si son casos aislados. Ya descalificaron algunos aspirantes a diputados, a senadores. ¿Qué pasa y en qué van los procesos con el tema de los aspirantes independientes a la presidencia? Bueno, les platico. La última noticia, que es la de ayer, fue que la Comisión de Prerrogativas ya terminó de la revisión de los aspirantes a senadurías. Y la buena noticia es que, a diferencia de lo que platicamos hace algunas semanas que me invitaron, donde vimos que los aspirantes a diputados, algunos habían hecho trampa, irregularidades, habían hecho una especie como de plantilla para tratar de alterar la credencial. En el caso de las siete personas que reunieron los apoyos suficientes para el Senado, no hay un solo caso de simulación. Es decir, están limpios. Lo cual, pues nos da mucho gusto porque teníamos el antecedente que aspirantes a diputados quisieron entrar la boleta a la mala. ¿Los siete en el caso del Senado van a estar entonces? Los siete en el caso del Senado no tenemos un solo caso de simulación. Y me parece que eso es de reconocer porque lo hicieron bien. Y aparte, en general, se trata también de personajes que son conocidos hacia dentro de su entidad y no nos sorprende mucho que estén ahí y que hayan logrado las firmas. Ese es el escenario por parte de los que quieren ir al Senado. Por parte de los candidatos a la presidencia de la República, todavía se está haciendo una fiscalización, una revisión. Y ahorita nos decías, para irse por la vía rápida hay dos caminos. Me llamaba la atención. Así es. El camino feliz. ¿Cuál es ese? Sí, básicamente, el pasado lunes 19 concluyó el plazo para todos y sobre todo para los tres que preliminarmente podrían llegar a la boleta. tuvieron sus auxiliares para mandar los apoyos que recabaron el lunes hasta ayer, a la medianoche. Y a partir de ahora, el INE lo que va a hacer es una muestra que vamos a analizar. Y en caso de que haya menos de 10% de inconsistencias, se van a dar por buenos los apoyos que nos dieron. En caso de que haya 10% más de inconsistencias, nos vamos a ir a revisión uno a uno de los más de un millón de apoyos que tiene cada uno de esos tres. Veremos cómo nos sale con la muestra, pero en efecto, Mónica, tenemos dos. Este camino aparentemente feliz es el que la aplicación funciona de maravillas. Es decir, reconoce automáticamente la información que está en la credencial. Esta credencial, esta información luego es contrastada contra el listado nominal y vemos que hay un match. Entonces, lo que leyó el app está en el listado, coincide y entonces lo que decimos nosotros es que está preliminarmente en la lista nominal. Si hubiera un ingreso manual, por ejemplo, que no se leyó bien en el app, hubo alguna otra cuestión. Ya lo vieron ojos humanos. Se va a una cosa que se llama mesa de control. Entonces, esos ya sabemos si son válidos o no. Y por eso las tasas de éxito que tenemos. Porque, a ver, los datos que conocemos es que Marichuy, que no alcanzará a estar en la boleta electoral, había presentado firmas. Y que la gran mayoría, el 92%, habían sido validadas ya por el Instituto Nacional Electoral. Te lo pregunto ahora, digamos, de qué hablamos cuando nos referimos a esta validación. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, quita más del 50%, el 58%. Margarita Zavala, el 66%. ¿De qué hablamos cuando escuchamos, leemos estos datos, estas validaciones? Exactamente. Lo que hablamos es precisamente que de los apoyos que nos enviaron sus auxiliares, ya por vía de conocer con ojos humanos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Jaime Rodríguez, alrededor de cuatro de cada diez no eran válidas. ¿Por qué no eran válidas? Porque estaban repetidos entre sí mismos, es decir, dos auxiliares fueron con Mónica y le pidieron su apoyo, y a los dos se los viste. Y me contaron como doble. Y entonces, esto no es válido. ¿Alguna persona que cambió de credencial en el transcurso en que dio su, o tenía una credencial viejita, Y la renovó en el Inter. Exacto. Ese tipo de cuestiones que, evidentemente, no se pueden considerar apoyos válidos, pero tampoco es de mayor preocupación, digamos. Son cosas que pasan, y sobre todo cuando estamos hablando de esas magnitudes. Entonces, ese es... Pero no es mucho, cuatro de cada diez. Sí. Ahora, nos decías, si más del diez por ciento no machan, es decir, si no son firmas válidas, ¿qué va a pasar? ¿Van a descalificar a las pirámides? Lo que te digo es que lo que el INE busca es dar certeza en el cien por ciento de apoyos. De los que ya se revisaron en mesa de control y que sabemos si son válidos o no, eso ya lo sabemos porque ya lo estudiamos. Lo que no sabemos, y es sobre lo que se va a hacer la muestra, es de este camino que es aparentemente feliz. En el caso de los diputados, nos dimos cuenta que la trampa estaba hecha ahí. Porque justo lo que buscaban y lo que suponían es que el INE, al tener un proceso automatizado, nunca iba a ver los expedientes electrónicos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que sí lo revisamos, y ahí nos dimos cuenta de ese intento de simulación. Entonces, esa, la muestra se va a dar los que están preliminarmente en lista, que son, yo te diría, entre un millón y un millón ciento cincuenta mil en los tres casos. Ahí vamos a hacer la muestra para ver cómo encontramos los expedientes, cuál es, digamos, la salud de esos expedientes, y a partir de ahí determinar si nos vamos a la revisión total o si, digamos, ya los damos por buenos. Bueno, pues vamos a seguramente a seguir platicando contigo al respecto, ahí, híjole, pues ya entramos de lleno a esto. Nada más, ¿cuándo podríamos saber qué aspirantes independientes sí cumplen con los requisitos? ¿Quiénes iban a estar en la bolsa? Nosotros pretendemos el próximo lunes dar a conocer el resultado de esta muestra, es decir, quién ya tuvo menos del 10% de inconsistencias, y entonces ya podríamos asumir que si cumple sus, digamos, sus informes de ingresos y gastos, y hace su solicitud, va a estar en la boleta. Y vamos a saber a quién nos vamos por la totalidad. Depende de cuánto se vaya en una revisión total, cuándo vamos a terminar. La ley nos dice que tenemos hasta el 23 de marzo, pero si, por ejemplo, sólo se va uno a revisión total, pues nuestra capacidad instalada nos va a hacer que terminemos poco. Si se van los tres, pues vamos a llegar en la rayita, pero si vamos a llegar al 23, entonces todavía no sabemos, dependerá de cuál es, digamos, el estado de esta muestra, y cómo nos va. Y el lunes, con mucho gusto, lo compartimos con ustedes. Ah, pues volveremos a platicar contigo entonces. Muchísimas gracias, Patricio Vallados, gracias. Al contrario, ustedes, buen día. Y nosotros hacemos una pausa, volvemos en unos momentos más, tenemos mucha información. Gracias.